En el caso de que un alumno o una alumna no pueda acudir al instituto, bien por confinamiento preventivo o por enfermedad, nuestra colaboración como familias es esencial para que el plan de atención no presencial que hemos diseñado en Basoco funcione correctamente. Nuestro objetivo es que los alumnos puedan continuar con el proceso de aprendizaje desde casa y que cuando sea posible se reincorporen con facilidad a las clases sin que su nivel académico y su relación con el centro haya salido perjudicada. Como familias, ¿cómo podemos ayudarles en esta situación de aprendizaje online? El primer punto fundamental es ayudarles a seguir unos horarios de trabajo. Nosotros recomendamos seguir el mismo horario del instituto, de 8 y cuarto a 2 y cuarto. Idealmente, tendríamos un punto fijo o un lugar de estudio que debe ser tranquilo y que debe permitirle hacer videollamadas o escuchar una clase en streaming sin ruidos de fondo o interrupciones. Por otro lado, dejar el móvil en otra habitación ayuda a concentrarse. Cada familia conocemos el grado de autonomía de nuestros hijos e hijas. Algunos chicos y chicas, sobre todo los más jóvenes, necesitan una mayor supervisión. Conocer las herramientas que van a utilizar los programas esenciales nos ayudará a hacer esa supervisión. Con Google Calendar podremos ver la tarea que tienen todos los días. En Google Classroom entrarán para hacer la tarea, para hacer los trabajos y los proyectos que les han solicitado los profesores. Y utilizaremos Google Meet para hacer videollamadas. Vamos a ver.